Hoy la mujer chilena es multifuncional, es mamá, esposa, dueña de casa y además trabaja manteniendo una rutina diaria que pocas veces le permite preocuparse de su salud. Sin embargo, es fundamental que destine un tiempo para ello, pues cada ocho horas una mujer muere de cáncer de mamas en nuestro país. Lo que es peor, la edad de afectación ha disminuido considerablemente, tanto que se han encontrado la patología en mujeres de un poco más de 20 años. Es lamentable que desgraciadamente en Chile mueran cada ocho horas una mujer y precisamente por cáncer de mamas, siendo uno de los cánceres que se puede pesquisar a tiempo mediante un examen tan simple como una mamografía. La mamografía es un examen que sí en realidad es un poco molesto porque te apresiona un poquito la mamá, pero yo creo que eso no tiene precio respecto a que tú te quedas un año tranquila. En este sentido se hace imprescindible el examen preventivo que puede realizarse en una primera instancia por medio de la autopalpación. Si detecta algún porotito debe realizarse una mamografía de inmediato para descartar o no la presencia del cáncer de mamas. La autopalpación es muy importante, hacérselo, ¿no es cierto?, una vez en el mes, siete días antes que llegue su seco menstrual o siete días después, cuando la mamá no está tan, digamos, tan inflamada. Pero también se ha detectado que la autopalpación, si tú te detectas un porotito, por muy pequeño que sea, ese porotito ya ha tenido muchos años de crecimiento, hasta que tú te lo puedas detectar. Entonces, de ahí, como les vuelvo a repetir, la importancia de la mamografía o de la ecotomografía. La Corporación Nacional del Cáncer en Antofagasta no mantiene listas de espera, por lo que se está entregando ahora para los exámenes de un día para otro, atendiendo por Fonasa e Isapres, solo tiene que llamar o ir personalmente a la CONAC para pedir su hora. La Corporación Nacional del Cáncer en Antofagasta